Ya, hija, ¿te acuerdas qué fue lo que le pediste al viejito Pascuero? ¿Te acuerdas o no qué era lo que tú más querías, más, más, más querías en la Tierra? Un Ferbibú. No, nunca te lo hiciste. ¿Tú pediste eso o pediste un... ¿Qué cosa? Un tablet. Un tablet. ¿Te habrá traído el viejito Pascuero un tablet o no? Me parece. Permiso ir al baño. No, quédate aquí. No, no. ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué lo hablas? ¿Qué lo hablas? ¿Qué cariño tiene? Hija, que huevos trae Hasta buscar el botón de buscar el botón Oye, ¿escuchaste? ¿escuchaste? En el mueble, parece que anda en donde Anda a ver, anda a ver, anda en donde parece Apúrate, apúrate, apúrate Yo también lo escuché y dejó Dejó un regalo Es para mí igual A ver, ¿qué puede ser? Ay, no, la guata ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es una tablet! ¡Es lo que yo quería! ¿Qué se lo quiere decir? Cuidado, hija, no lo vas a botar Estos son muy cariños A ver, hija ¡Y es rosada! Oh, está bonita Está hermosa Abre, ábrela Oh, guau Mira, igual como la hice Mira, igual como la hice La media Ya, pero no lo saques de ahí, hija Si es para eso es esto ¿Estás feliz? Sí ¿Y esta no te gusta? Regánasela a Bali Regánasela a Bali Oye Ya ת geto I I I Gracias.